Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo, que estarás en mis adentro ¡Gracias!